Música Bueno vamos a pasar bien rico en el paseo Música Ya llegamos mi niño Mira pero el pesa no me va a tocar por el mes Que verdad que era Ya te estaba jorqueador Música 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 ¡Viva! ¡Ahí la compró! 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 Este es el photographs de attention A vueltas son, si un bar no tiene un sos Es en la calle, en la esquina o en el callejón Cuida tu lengua bro, el tiempo es con veloz Porque la calle es peligrosa hasta palmas a Dios Porque la calle es peligrosa, peligrosa, peligrosa Porque la calle es peligrosa hasta palmas a Dios Con el flow he gallado, tú me copias mi tumbado Pa' que fije relajado, no me asaro en este lado Hoy, con mi letra hoy, de bote estoy apurao Parchao con la monga mochilao Mera vuelta niño traigo pa' que soy mero palo Tramonga y galista sin pillaje, traje tus regalos Hoy su cucho chanda, no me asaren la parranda Paila chino de esta tanda, vengo dando en esa aranda Jaraganes, ya dejen sus afanes Bajen del pistón y tomen sus lugares Si está maniado, deja el totem calentado Los tíos vienen cerca, la vacuna mencionado Paso, el andariego callejero No me meto en muros, no me pise el sombrero Los alentosos, los cascones y parados Están chulos, bien guardados, bajo tierras ocultados Es mera vuelta sol Si el barrio tiene un sol Es en la calle, en la esquina o en el callejón Cuida tu lengua, bro El tiempo es cómelón Porque la calle es peligrosa Hasta palmas avión Es mera vuelta sol Si el barrio tiene un sol Es en la calle, en la esquina o en el callejón Cuida tu lengua, bro El tiempo es cómelón Porque la calle es peligrosa Hasta palmas avión Porque la calle es peligrosa Peligrosa, peligrosa Porque la calle es peligrosa Hasta palmas avión Ahora loco y pare y oreja Antes de que se le corra la teca Encumbrao, te he pelado Rape, hambre, te hacemos los cascao Te ponemos esto en bandeja Para que no se la vengan a picar de abeja A la final, píllese lo que ha pasado Si toda la verbal nunca se ha cascarao De este flow si que no hay quien los proteja Nunca lo dejamos porque nunca nos deja Enfurruzcao, medio tosao Los veo nítidos y nidos metidao Bastando Lidia y Lidia nos deja Para que las vueltas se pongan pareja Man, tenemos bien engallaos Parceros, rimadores, líricos, confiaos De este flow no hay quien los proteja Nunca lo dejamos porque nunca nos deja De este flow no hay quien los proteja De este flow no hay quien los proteja Nunca lo dejamos porque nunca nos deja Esmera vuelta a su Si el barrio tiene un son Es en la calle, en la esquina o en el callejón Cuida tu lengua, no El tiempo es cómelo Porque la calle es peligrosa Hasta palmas a Dios Esmera vuelta a su Si el barrio tiene un son Es en la calle, en la esquina o en el callejón Cuida tu lengua, no El tiempo es cómelo Porque la calle es peligrosa Hasta palmas a Dios Porque la calle es peligrosa Hasta palmas a Dios Porque la calle es peligrosa Hasta palmas a Dios Porque la calle es peligrosa Hasta palmas a Dios Porque la calle es peligrosa Porque la calle es peligrosa ¡Suscríbete al canal!